Está muy grande. Está muy grande. un hombre es misma que te da cuidado que está muy grande pero yo sinceramente no os podéis hacer hacer la idea del cuidado que lleva para ser tan grande es súper cuidadoso conmigo y ten nuestro momento ¿verdad? ¿estís algo? quédate aquí y eso que en realidad lleva un montón de cuidado para ser tan grande ¿te quiero bebé? ¿tú sabes que te quiere mamá? y soy un bebecito solo que he crecido mucho está guapísimo no sé si se ve en los vídeos pero es una pasada en la última semana se ha puesto guapísimo sigue durmiendo aquí o sea, le doy el desayuno por la mañana duerme aquí por si pasa conmigo y le doy el desayuno por la mañana y ya sale fuera y este es el primero y este es el primero de dos platitos que se toma leche que no puedes que no puedes bueno, bueno vamos a por el segundo vamos a por el segundo no queda leche en la mano de mamá ¿no? no queda leche en la mano de mamá no queda nada voy a hacértelo, ¿vale? ya ven chau ¡Gracias!